Soy un hombre que viene de rancho Mujer vanidosa, si tu niña hablaba Tu bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallico de entradas Que me gusta darle gusto al gusto Y le pierdo los días sin verte la cara Que me importa que cuando regrese La dueña de mi alma se encuentre enojada Dame el gusto mujer de tomar Y gozar de la vida Tu bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Que en el rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en las rancherías El dinero no es todo en la vida En placeres me gusta gastarlo Las carreras, los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida sufriendo y penando Si me has olvidado Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrullabas Pa' oírme cantar allá en las rancherías Ay, ven de la mochona Vestida y a la mora Sus uñas decoradas Su boca bien pintada Ay, ven de ella la flor Montales su chile Con música alemana Corrido suena y suena Boteñas de mujer Lleva por el malecón Qué buena está la fiesta Que empieza el Pachacón ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Yo tengo una vecina que es muy cocandola Le gusta la arte party que eres una mochona Le gusta tomar69 Y también tranquila, les gusta panampear, junto con sus amigas Ay, mire la buchona, vestida y enamora, su suena decorada, su boca bien picada Ay, mire ya la bebe, montada y su se llena, con música de banda, corridos en el suelo Boteñas de Bucana, llevan por el maretón, bien bien está la fiesta que empieza el pachacón Yo tengo una vecina, que es muy coquetona, le gusta el arte party, que es una mochona Le gusta tomar whisky y también te gira, le gusta panampear, junto con sus amigas Ay, mire la buchona, vestida y enamora, su suena decorada, su boca bien picada Ay, mire ya la bebe, montada y su se llena, con música de banda, corridos en el suelo Boteñas de Bucana, llevan por el maretón, bien bien está la fiesta que empieza el pachacón Ay, mire la buchona, vestida y enamora, su suena decorada, su boca bien picada Ay, mire ya la bebe, montada y su se llena, con música de banda, corridos en el suelo Boteñas de Bucana, llevan por el maretón, que buena está la fiesta que empieza el pachacón Ya, mire, 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 mire Ay, mire, mire, mire ¿La que se cayó? La que se cayó, ¿la que se cayó? Ah, la otra La otra Vamos, que la levanten, que la levanten Levanta la buchona Carmel de Pechita Aunque te tenía La verdad sentí que nunca fuiste mía En tus besos tantas cosas me decían Comprobé que no fue amor lo que sentías Aunque te tenía Al final no fue lo que parecía No fuimos lo que decían las fotografías No gocé la envidia de quien nos veía Fuiste buena además la verdad que no puedo quejarme Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien El problema que yo si me entrego y pa' sentirme pleno Me faltaba un detalle No más faltó que me quisieras Que por mí la vida vieras Que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti No más faltó que me dijeras Que me amarías la vida entera Resumir que eras mía no me hacía tan feliz Todo tuve de ti pero menos lo más importante No más faltó que me quisieras Siempre es la misma mi chula Fuiste buena además la verdad que no puedo quejarme Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien El problema que yo si me entrego y pa' sentirme pleno Me faltaba un detalle No más faltó que me quisieras Que por mí la vida vieras Que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti No más faltaba un detalle No más faltó que me dijeras Que me amarías la vida entera Resumir que eras mía no me hacía tan feliz Todo tuve de ti pero menos lo más importante No más faltó que me quisieras No más faltó que me quisieras ¡Ánimo! ¡Abrate, boloque! ¡Ábrate, boloque! ¡Préntelo, préntelo! 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 ¡Préntelo! ¡Préntelo, préntelo, préntelo! ¡Préntelo, préntelo! ¡Préntelo, préntelo, préntelo! ¡Préntelo, préntelo, préntelo! ¡Préntelo, 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 préntelo, préntelo! ¡Préntelo, préntelo! Es un rosa urania y es amor de mis amores En mi caballo recinto he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinto y con ella lo consejo Através en la montaña, la avenida de las flores No hay cerro que se mentiré, ni cuando que se me atore No hay cerro que se me atore No hay cerro que se me atore por toda la raza que pide el corrido chacaloso, por mi compa Atacuachi, de allá del meditito lado de la sierra, llegando de Salmaco para arriba, pariente. Ahí le vamos a saludito, pariente, un corrido por toda la gallega que nos sigue acompañando de diferentes lados, que nos dé la gente de la Puerta de Canoa, la gente del Verde Sinaloa, la gente ya no sé dónde, pero cálese con la que dice más o menos, el Cuinaco, pariente. Cuando lo fui a tratar mercancía, y estando allá lo levantaron, por la deuda de treinta millones, que dejó al fallecer su puñado, cuando el perro no acaba la rabia, esta es la ley de los colombianos. Yo me voy a pagar esta deuda, este no es mi problema señores, Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones, si no pago se paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones. Empezaron a movilizarse, hasta que completaron la gana, la mandaron pescados unidos, allá en Texas la necesitaban, era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada, porque no me valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban. Te entero del problema Carrió, ya Colombia mató a una persona, localizame ser desgraciado, quiero el nombre con todas las historias, te encuentro, comunicas conmigo, puedes ser alguien de nuestra zona. El socio de gran importancia, dijo que yo estaría conocido, yo respondo por el niño de oro, dijo el gran finalo entre tranquilo, ay me apuntan los treinta millones, a las cuentas que tienes conmigo. No señor, soy una parte de las cuentas, su paisano me paga o lo mato, ni de jefe le advierto una cosa, si en ustedes estaremos pelando, por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro plato, por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato. Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones, que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos, su magia negra en ella. Quédate conmigo esta noche, y hagamos una fiesta, bajo la luna llena. Contaremos las estrellas, a ver que cuenta más. El que gana en esta pala champaña, sé que hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Ves aquel lucero, que brilla en el cielo, es el que con celos, tres deseos de amor, Hoy le pedí por ti, que esta noche vinieras, si conmigo estuvieras, y dijeras sí. Al vuelo el lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro, y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste, y que seas feliz. Ves aquel lucero, que brilla en el cielo, es el que con celos, tres deseos de amor, hoy le pedí por ti. Que esta noche vinieras, si conmigo estuvieras, y dijeras sí. Al vuelo el lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro, y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste, y que seas feliz. Cuatro mil pascans, solo han quedado, Del ranchito que era mío, ay, 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 ay. De aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Los poderos están sin ganar, todo se acabó, ay, 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 ay. Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó. De pescaras tus ojos, morena, los llevo en el alma, que mirela ya. Los escopos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Y ya no hay palomas, ni flores. Y ya no hay palomas, ni flores, ni flores. Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Todos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar Me pedí que no se fuera Que en la llame de la puerta No la había tirado al mar Le pedí que me escuchara Pero no quiso escuchar Le conté que mis fracasos Los remedian en sus brazos Si ella me decía que sí Y le platiqué mi historia Pero aparento estar sorda Y al final Y al final Se fue de mí Y se marchó de Milano Por camino equivocado Me dejó sin la esperanza De curarme las heridas Debe haber dicho mentiras Porque aunque dije mentiras Porque aunque dije mentiras No creyó Que la quería Por su falta de confianza Me quedé sin la esperanza De con ella ser feliz No le conté Que mis fracasos Que mis fracasos No remedian en sus brazos Si ella me decía Que sí Y le platiqué mi historia Pero aparento estar sorda Y al final Y al final Se fue de mí Y se marchó de Milano Por camino equivocado Por camino equivocado Me dejó sin la esperanza De curarme las heridas Debe haber dicho mentiras Porque aunque dije verdades No creyó Que la quería Por su falta de confianza Me quedé sin la esperanza De con ella ser feliz ¡Suscríbete! 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 El dinero no sirve de nada Cuanto lleva la pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me llegó por un tiempo Y le sigue el huevo a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me devuelve a mi madre No me sabe oír sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Vivo solo y estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la villa del pueblo Que cuando era pobre me dijo que quiero La ambición me llegó por un tiempo Y le sigue el huevo a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me devuelve a mi madre A abrazarme y oír sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Vivo solo y estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la villa del pueblo Que cuando era pobre me dijo que quiero Oh, 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 oh Y no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro de mi mente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desplaza y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así Música Recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en una bici Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desplaza y otras veces Lo hace para entretenerse Y es así ¡Suscríbete al canal! Soy un hombre que viene de rancho Y me gustan las cosas bien claras ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer vanidosa Si tú ni me hablabas ¿Quién te manda el haberme escogido? Mujer vanidosa Si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallico de entradas Que me gusta darle gusto al gusto Y le pierdo los días sin verte la cara Que me importa que cuando regrese la dueña de mi alma Se encuentre enojada Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Y en el rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas pa' oírme cantar Allí en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrullabas pa' oírme cantar Allí en las rancherías El dinero no es todo en la vida En placeres me gusta gastarlo Las carreras, los gallos me han dado Lecciones que nunca se me han olvidado Y no pienso pasarme la vida Sufriendo y penando Si me has olvidado Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté de cantar Tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba hasta que amanecía Y recuerdo que hasta te arrullabas pa' oírme cantar Allí en las rancherías Y recuerdo que hasta te arrullabas pa' oírme cantar Allí en las rancherías Ay, ven de la mochona Vestida y alabora Sus uñas decoradas Su boca bien pintada Ay, ven de ella la flora Bontales se llegue Con música alemana Corrido suena y suena Bontellas de mochona Lleva por el malecón Qué buena está la fiesta Que empieza el Pachacón Ey, 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 ey Yo tengo una vecina Que es muy coca rona Le gusta darte party Es una mochona Le gusta tomar whisky Y también tequila Les gusta para rastrear, junto con sus obvias Hay mime la bochona, vestida y anonora Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Hay mime ya la fe, monta de su chayene Con música de banda, corridos a mi santa Boteas de bucana, llevan por el maventón Que viene esta la fiesta que empieza el pachancón Yo tengo una vecina, que es muy coquetona Me gusta el viento en party, que es una bochona Le gusta tomar whisky, y también tequila Me gusta para rastrear, junto con sus amigas Hay mime la bochona, vestida y anonora Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Hay mime la bochona, vestida y anonora Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Boteas de bucana, llevan por el maventón Que viene esta la fiesta que empieza el pachancón Hay mime la bochona, vestida y anonora Sus uñas decoradas, su boca bien pintada Hay mime la bochona, monta de su chayene Con música de banda, corridos a mi santa Boteas de bucana, llevan por el maventón Que viene esta la fiesta que empieza el pachancón La fiesta que empieza a levantar Ah, 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 ah Ahí hay uno más ¿Cómo? Ah, ah, ah ¿que se cayó? ¿que se cayó? Ah, la otra Lo otra Ah, bueno, que la levante, que la levante ¡Cuál! Levanta la busta ¡Jajajaja! ¡Laparre la busta ¡Vá! ¡Dare de pachita! Aunque te tenía La verdad sentí que nunca fuiste mía En tus besos tantas cosas me decían Comprobé que no fue amor lo que sentías Aunque te tenía Al final no fue lo que parecía No fuimos lo que decían las fotografías No gocé la envidia de quien nos veía Fuiste buena además la verdad que no puedo quejarme Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien Que el problema que yo si me entrego y pa' sentirme pleno Me faltaba un detalle No más faltó que me quisieras Que por mí la vida vieras Que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti No más faltó que me dijeras Que me amarías la vida entera Resumir que eras mía no me hacía tan feliz Todo tuve de ti pero menos lo más importante No más faltó que me quisieras Siempre es la misma mi chulia Fuiste buena además la verdad que no puedo quejarme Pero tal vez conmigo quisiste olvidarte de alguien El problema que yo si me entrego y pa' sentirme pleno Me faltaba un detalle No más faltó que me quisieras Que por mí la vida vieras Que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti No más faltó que me dijeras Que me amarías la vida entera Resumir que eras mía no me hacía tan feliz Todo tuve de ti pero menos lo más importante No más faltó que me quisieras No más faltó que me quisieras Ánimo Ábrete, bodoque, ábrete, bodoque Ábrete, bodoque Ábrete, bodoque ¡Gracias! 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 De un clavo sacó otro clavo, me lo dijo un amigo. Con miel se cura la rabia, si una perra te ha mordido. Con un par de ojitos lindos, se me quita lo dolido. Presumí que en quince días, me arrancaría de mi pecho. ¡Gracias! 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 Por cada mexicano que mate, cien por uno será nuestro plato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas a ver que cuenta más El que gane en esta pala champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que con celos, tres deseos amor Hoy le pedí por ti Que esta noche vinieras si conmigo estuvieras y dijeras si Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Ves aquel lucero que brilla en el cielo, es el que con celos, tres deseos amor Hoy le pedí por ti Hoy le pedí por ti Que esta noche vinieras si conmigo estuvieras y dijeras si Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Hoy le pedí por ti Hoy le pedí por ti Hoy le pedí por ti Cuatro mil pasas solo han quedado del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los pobrenos están sin ganado Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas Todo se acabó Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma, que mire la llave Los escopos de aquella casita, tan blanca y bonita Lo triste que está Y arriba la puerta de los dos, que también hacía y de copa Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los tiones guerrieros, toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar Y nadie quedó Y nadie quedó Le pedí que no se fuera Que la llave de la puerta No la había tirado al mar Le pedí que me escuchara Pero no quiso escuchar Le conté que mis fracasos Los remedian en sus brazos Si ella me desea que sí Y le platicé mi historia Pero aparento estar sorda Y al final, y al final se fue de mí Y se marchó de Milano Por camino equivocado Me dejó sin la esperanza De curarme las heridas De haber dicho mentiras Porque aunque dije verdades No creyó que la quería Por su falta de confianza Me quedé sin la esperanza De con ella ser feliz Música Le conté que mis fracasos No remedian en sus brazos Si ella me desea que sí Y le platicé mi historia Pero aparento estar sorda Y al final, y al final se fue de mí Y se marchó de Milano Por camino equivocado Me dejó sin la esperanza Me dejó sin la esperanza De curarme las heridas Que me haber dicho mentiras Porque aunque dije verdades No creyó que la quería Por su falta de confianza Me quedé sin la esperanza De con ella ser feliz Música Música El dinero no sirve de nada Cuanto lleva la pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La misión me llego por un tiempo Y le sigue vuelo a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Que es para venderme la felicidad A ver quién me devuelve a mi madre No le sabe oír sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Digo solo y estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo que quiero La misión me cegó por un tiempo Y le sigue vuelo a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quién me devuelve a mi madre A abrazar y oír sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Vivo solo y estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo que quiero 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 No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro de mi mente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontable son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desgracia y otras veces Lo sé para entretenerse Y es así Música Recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en una bici Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desgracia y otras veces Lo sé para entretenerse Y es así Música 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 De un clavo saco otro clavo Me lo dijo un amigo Con miel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos Se me quita lo dolido Música Presumir que en quince días Me arrancaría de mi pecho Música Te lo confieso Te lo confieso Las nubes llueven Tu amor Impregnarás De recuerdo Música ¿En dónde estás? Música 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 Yo me voy a pagar esa deuda, ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que completaron la gana La mandaron pesados unidos, allá en Texas la necesitaban Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes jefes lo necesitaban Te entero del problema que río, que a Colombia mató a una persona Localizamente desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Te encuentro comunicas conmigo, puedes ser alguien de nuestra zona Era un socio de gran importancia, dijo que yo estaría conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran final lo esté tranquilo Ay me apuntan los 30 millones, a las cuentas que tienes conmigo No tengo orgullo, no falte las cuentas, su paisano me paga o lo mato Mire jefe le advierto una cosa, que en ustedes estaremos esperando Por cada mexicano que bate, 100 por 1 será nuestro plato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa Te cantaré canciones, que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche, y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, y hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver que cuenta más El que gane en esta pala champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Desde aquel lucero, que brilla en el cielo Es el que con celos, tres deseos amor Hoy le pedí por ti Que esta noche vinieras, si conmigo estuvieras, y dijeras sí Al buen lucero, pidele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste, y que seas feliz Música Que esta noche vinieras, si conmigo estuvieras, y dijeras sí Al buen lucero, pidele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste, y que seas feliz Música 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 Cuatro mil pasas solo han quedado, del ranchito que era mío Música 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 De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Música Música Los potreros están sin ganar Música Toditito se acabó Música 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 Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó Música 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 Que está Y arriba la puerta de carros Que también así hay de copas Cuatro mil pas Que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros Todos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos En aquel lugar Ah, 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 ah Le pedí que no se fuera Que la llave de la puerta no la había tirado al mar Le pedí que me escuchara Pero no quiso escuchar Le conté que mis fracasos Los remedian en sus brazos Si ella me desea que sí Y le platicé mi historia Pero aparento estar sorda Y al final, y al final se fue de mí Y se marchó de mi lado Por camino equivocado Me dejó sin la esperanza De curarme las heridas De haber dicho mentiras Porque aunque dije verdades No creyó que la quería Por su falta de confianza Me quedé sin la esperanza De con ella ser feliz No me conté No me conté Que mis fracasos No remedian en sus brazos Si ella me decía que sí Y le platicé mi historia Pero aparento estar sorda Y al final, y al final se fue de mí Y se marchó de mi lado Por camino equivocado Me dejó sin la esperanza De curarme las heridas Debería haber dicho mentiras Porque aunque dije verdades No creyó que la quería Por su falta de confianza Me quedé sin la esperanza De con ella ser feliz De con ella ser feliz El dinero no sirve de nada Cuanto lleva pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me llegó por un tiempo Y le sigue el fuego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Que para venderme la felicidad A ver quién le devuelve a mi madre No me sabe oír sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle Pero nada mal es todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Vivo solo y estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la niña del pueblo Que cuando era pobre Me dijo que quiero La ambición me llegó por un tiempo Y le sigue el fuego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro Que para venderme la felicidad A ver quién le devuelve a mi madre A ver quién le devuelve a mi madre A ver quién le devuelve a mi madre Si pudiera, quisiera pagarle Pero nada mal es todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida Vivo solo y estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la niña del pueblo Que cuando era pobre Me dijo que quiero No, 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 no Yo no sé por qué razón Cantarle a ella Si debí aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro de mi mente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontable son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desplaza y otras veces Lo sé para entretenerse Y es así Yo recuerdo la canción que le hice un día En el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en una bici Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante En los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desplaza Y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Audio Jungle 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 Audio Chango Audio Chango Audio Chango Audio Chango Audio Chango Audio Chango Audio Chанов Audio Chango Audio Chango Audio Chango Audio Chango Audiojungle Audiojungle Audiojungle